Mami Abre tu pollera Baila con vulgor Que suene bien la trompeta Con el saxofón Es sabroso Te meneas con quicamo amor Te rodeamos cuando bailas La cumplea y el sol Es sabroso Te meneas con quicamo amor Te rodeamos cuando bailas La cumplea y el sol Por eso te quiero Por eso te adoro Por eso te quiero Y eres mi tesoro Por eso te quiero Por eso te adoro Por eso te quiero Y eres mi tesoro Báilalo mami Con la super maquina Música El guerrero Es sabroso Te meneas con quicamo amor Te rodeamos cuando bailas La cumplea y el sol Es sabroso Te meneas con quicamo amor Te rodeamos cuando bailas La cumplea y el sol Mami Por eso te quiero Por eso te adoro Mami Por eso te quiero Mami Y eres mi tesoro Mami Por eso te quiero Mami Por eso te adoro Mami Por eso te quiero Mami Y eres mi tesoro Mami Como suena el sax Desde la capital del tango El príncipe del sax Y no le hace aunque duela Aunque duela en la hacienda de cabaña ¡Oh, qué sabor! Oye, Pelón Pero qué rico toca este grupo ¡Oh! ¡Oh, no! Gracias, Pixel Records May Gutiérrez, esposa Sara Gracias, la familia Gutiérrez La familia García ¡Hey!